Amorcito ¿Y qué tanto? Ay, no sabes lo que significa que no te den boleto en un peaje De vez en cuando siento Que puedo regresar El máximo tonelaje del amor ¡Bijito rico! ¡No chocaron! ¡La luchara! ¡Bijito rico! Ay, se pasan famosos todos los días, cada rato acá, oye ¡Ay, qué bien pisada! Pago liberado al amor Debido al exceso de trabajo A muchos chilenos les cuesta desconectarse Excepto los que tienen la fórmula principal Y son unos Despreocupados ¿Quién es la fórmula principal? Únete a Principal Consigue la fórmula Y sé tú también un despreocupado Principal Financial Group Expertos preocupados por tu futuro Pago liberado al exceso de la fórmula ¡Pago liberado al exceso de la fórmula principal! Be, be the charming type Take off your gloves And show what they hide I'll let you cry I'll let you cry If you close your eyes I'll have an answer for your eyes There goes my love There goes my love There goes my love La, 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 la Llegó Autogasco Autogasco es gas vehicular El combustible que le hace bien a tu auto A ti y al mundo Autogasco Si vas para Chile De nuevo que pases por la autopista concesionada Verás mi casita De varias jueces Que está en las faldas del cerro Manquehue Lo adornan mis autos Lo cruza un gran cerco Y al frente hay un pobre que llora y que llora Porque no le pago Si vienes a Chile Te ruego viajero No vayas al centro Que siempre huele a muerto He dirigido grandes equipos Muchos cambios Pero hay cosas que no cambian Mi elección de Cupro Me podré cambiar de equipo Pero nunca de Cupro Elegí bien Elegí Cupro Cupro Número uno en rentabilidad Desde que existen las AFP Número uno en servicio Por once veces consecutivas Entre nuestras innovaciones Puedes elegir Una menor cantidad de emisiones contaminantes O una elegancia que encanta También rendimiento y potencia incomparable O tener el mejor de Europa El más seguro del mundo Quizás una perfecta movilidad en todo terreno O una revolucionaria caja de cambios más suave Y con menos gasto energético Somos la marca número uno de Europa Y nuestras innovaciones son para todos Volkswagen Das Auto Yo hacía mi vida Igual que todo el mundo Me levantaba Tomaba desayuno Iba al colegio Eso es un poco lo que marcaba Lo que marcó mi vida Todo era ser just Pero igual me gustaba un poco Me gustaba esa cosa Como de ser un poco único Y era como de una onda distinta Así No sé Yo de avanzar avanzaba Yo creo que No sé si está No está muy bien investigado Hasta el tema de la futurofobia Realmente un médico Solo creo como decirlo Futurofobia O sea, nunca fue un impedimento esto Para que yo fuese exitoso Para nada Si el tema no era el presente Mi problema era el futuro Pero de repente me di cuenta Que la solución estaba Justo tras mío ¡Suscríbete al canal! 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 Yo puedo cambiar de opinión en medio minuto y no tengo ningún problema en eso Y puedo cambiar de postura pero en 360 grados Y creo por lo tanto que es el mismo punto de partida ¡Qué notable! ¡Qué notable! Principal, consigue la fórmula y sé tú también un despreocupado Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro Peaje indómito La teleserie que te hará pagar tu impuesto para pasar al otro lado del amor Pero el peaje está en peligro ¿Quién es ese? Es Colorado Rojas Ha vuelto Y viene a quitarnos todo nuestro peaje Yo soy el malo de la película Colorado es un mujeriego El viejo semáforo, la vieja barrera, la vieja calleta Todo sigue igual en el viejo peaje ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué no se va y nos deja tranquilos? Oh, les traigo una mala noticia Construiré en este sitio un hermoso centro comercial Con lo más moderno del mundo Pero que veo Es el abuelo cambia Lo creí muerto, abuelo, hace mucho tiempo No toques al abuelo Váyase de aquí y déjenos en paz Me iré Me iré Pero volveré Que tengan un feliz último invierno ¿Y qué vamos a hacer ahora? No lo sé ¿Supieron? Miren Esperan la llegada de unos 25.000 vehículos el fin de semana largo Pero eso significa que el peaje está salvado Pago liberado al amor